¿Hay algo que, de cierto tiempo, por favor, don Gonzalo, acompáñeme? Llega usted el lápiz, por favor. Por parte de la batuta. Así es. Estamos en el capitolio. Sí, porque estamos indignados. Hay que entender algo. De un tiempo a esta parte, me han entendido, perdón si de repente se me sale el... Se me para la pluma, pero... Ya. No, esto me enoja, porque sabéis que una cuestión es que nos roben dentro de lo que tenemos porque uno puede aprender a protegerlo y todo. Pero que nos roben en verde. Que nos roben anticipadamente antes de que algo que pudo haber sido del beneficio de muchos, antes de que algo benéfico para todo el planeta vea la luz, estos tipos lo interceptan, lo capturan y lo roban. Lo compran para no utilizarlo. ¿Tendríamos otra humanidad? Tendríamos otra humanidad. O sea, la mochila de nuestra existencia sería bastante más liviana, la verdad. Ya estaríamos bastante menos también. Exactamente. Nuestros problemas económicos se habrían reducido quizás a una tercera parte. Alguien decía. No le diríamos todo endeudado. De partida. O probablemente lo que hoy día se conoce como los gastos básicos. Claro. Los gastos así como típicos, inamovibles, probablemente serían todos ellos gratis. Claro. O sea, tú pagas por el agua. Pago por el agua. Pagas por electricidad. Pago por electricidad. Nos cagaron. Sí. Nos cagaron. Pero es muy claro, por eso. Y que siempre tiene que haber algunos que pagan y pierden y otros que reciben y ganan. Por supuesto. Porque hemos entendido que las guerras simplemente se hacen no por un afán de justicia. Estados Unidos, con la vila excusa. Cáycares, bueno. O sea, en qué, para darle la gracia al negro. Lo hacen con la sencilla razón, según su discurso, porque tienen armas de destrucción masiva. Entendemos que claramente lo hacen para ir en busca de algún tipo de material o recurso natural que ellos les sirven para monopolizar y controlar los precios de mercados internacionales, como es el petróleo, por ejemplo. Como si Estados Unidos no tuviera armas de destrucción masiva. Por supuesto. ¿Por qué nos atacan ellos mismos? Eso son un araquiri. Los paneles solares que podrían estar perfectamente en las casas a precios convenientes. Y cómo se encargan de subir los precios, de hacerles que suban los costes de fabricación y todo lo demás. Y por mucho que haya independientes, no tratan de que se haga de forma tan masiva como los otros sistemas de combustión. Pues bien, vamos a partir, amigos míos, acá Manuel, de que toque por favor el video introductorio de por qué los mejores, perdón, derechamente, los mejores y más beneficiosos inventos para la humanidad han sido detenidos por los poderes fácticos. Vamos a ver ejemplos concretos. Les voy a demostrar que, viejo, la mayoría de las cosas que gastamos mensualmente podrían ser costo cero, pero lo han logrado. Han logrado que nosotros paguemos, que juntemos plata... Claro, patentan lo que es beneficioso para nosotros, para ellos seguir ganando plata. Vamos con el video introductorio, por favor. Durante los últimos dos siglos, la ciencia ha sido el motor del desarrollo tecnológico y del bienestar de la humanidad. Los descubrimientos y adelantos derivados del trabajo infatigable de un verdadero ejército de investigadores. Pero, ¿es siempre así? ¿Llegan estos inventos siempre a conocimiento del público? ¿O por el contrario, hay descubrimientos que permanecen ocultos en virtud a intereses políticos o económicos? Sabemos que el gobierno de Estados Unidos, y probablemente otros, mantienen en secreto miles de patentes, algunas muy antiguas, bajo el epígrafe de seguridad nacional. También es conocida la práctica de algunas grandes empresas de comprar los derechos de explotación de tecnologías que pueden afectar a sus intereses, para simplemente guardarlas en una caja fuerte de la que jamás volverán a salir. La lista de investigadores cuyo trabajo ha sido ocultado mediante el soborno, la amenaza o la muerte, es extensa. ¿Cuántos inventos asombrosos que podrían haber cambiado nuestras vidas permanecen ocultos hoy día? ¿Cuántos más se ocultarán? Nadie lo sabe. ¿No se supone que, a propósito de esto, todo lo que se hace, todo lo que se inventa, es justamente para el beneficio de la población? Es el objetivo, ¿no es verdad? Entonces, si yo veo eso, esa es mi conclusión, y si estuvieras poniendo en una universidad o en un colegio, mis compadreos me aplaudirían, porque es la conclusión perfecta. Exacto, sin embargo... Pero no es para nada lo que pasa. Esa es una trampa mortal. Por supuesto, como todas las cosas, todo se convierte en un potencial negocio. Todo lo que es posible de explotarlo, de que sea de interés masivo, y que se necesite algún medio que tenga que transitar por algún intermediario para que llegue a los usuarios, es bienvenido. Todo aquello que uno pudiera de alguna manera disfrutar de forma gratuita, sea bueno o malo, lo prohíben simplemente porque no pasa por el negocio de ellos. De hecho, ¿sabes qué? De hecho, si... Lo digo aquí y ahora, míralo. Dígalo, a ver. Es solo por eso, y no por otras cosas, sino tantas otras tendrían que prohibir, que están en contra de la marihuana. ¿Saben por qué en estricto rigor la prohíben? ¿Por qué? Porque cualquier gil podría tener una semilla en su casa y plantarla. Claro. No te pueden cobrar. Pero una botella de whisky no, para ahí hay que entrar a picar, a hacerla. Entonces, eso no está prohibido. Una es peor que la otra, pero la otra está prohibida solo porque nadie te podría cobrar. ¿Quién va a comer marihuana? Los flojos nomás. Los demás tendrían todas sus plantas. Ahora, lo que tú dices es peor que la otra, es bastante relativo, digamos. Oye, es bastante relativo. No, yo encuentro que no, fíjate. Porque si bien no sé lo que te hace a tu cuerpo, pero las razones de muerte o de matar a otras personas bajo sus efectos, yo creo que estadísticamente... Por eso digo. Por eso digo, estoy atacando al alcohol. Ah, eso, eso. Sí, por eso. Oye, escúcheme. Para que se sepa, fíjate. Pero el lobby es más poderoso. Por supuesto. Quiero contarles una experiencia personal. ¿Qué? No se necesita cien troncos. No, no. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, es el fuerte, yo uso... Yo uso un remedio que se llama clorito. ¿Qué? Clorito, que son dos frasquitos que se juntan y uno se lo toma con agua. Y ese remedio está prohibido en todas las farmacias porque si se aprueba, se acaba el negocio de la farmacía porque ese remedio soluciona casi el 80% de las enfermedades. Perfecto. Claro. Pero como tienen que seguir vendiendo también flum, claro, que se sepa. Bueno, atención. Date la fórmula. ¿Cuál es el dato? Quiero hablarles acerca del señor Alberto Vázquez Figueroa. Este hombre, que nació a mediados de los años 30, creo que me lo noté, Alberto Vázquez Figueroa. Este español, es que no me lo van a creer, este hombre, probado, viejo, probado, lo demostró en más de alguna ocasión y obviamente solamente se conservan los artículos de prensa, algunos pocos videos, pero este hombre, con la prohibición absoluta, así pero así, con penitenciaría, así pero de por vida, este señor inventó, y qué desgracia haber confiado en aquello imporcionista que pensaba que tenía las mejores intenciones, inventó una forma única, baratísima, de desalar el agua de mar. ¿Qué es común? Espérate, eso es, el sumum del sumum, de lo que todos quisieran. Eso es, nos salvamos. Claro que no. O sea, en un año más vamos a estar en una crisis que, la guerra, wow, la cosa se viene brava y no va a tener que ser un problema del planeta, sino que tiene que ser un problema de depredación del agua dulce que nosotros hemos hecho. Pero este señor, logró descubrir cómo tomar agua de los océanos del mar y desalarlos, por si fuera poco, el proceso de que le quitan la sal, desalar, se habla, o alguna decisión de desalinizar, provoca electricidad, además podría convertirse hasta como un generador. Exacto. No te puedo creer. Este hombre se supo, no, aquí nació, este hombre, 20 años después lo logró, este es un señor de edad actualmente, y da cualquier cantidad de discurso respecto a la estafa de la, de cómo se crean las patentes de los inventos. Este hombre, se supo lo que había hecho, lo llamaron, para felicitarlo, le pusieron un, a ver, escúchame bien, esto es lo típico, un dineral arriba de la mesa. O sea, cuando alguien inventa algo así, te compran la patente. Te lo pagan, el plata de obra te lo pagarían como en mil millones de pesos. Eso te pagan. Claro. Entonces, lo que tú firmas por eso, es que tú no tienes ni la mínima posibilidad de volver a intentar inventar eso, ni mucho menos explicarles a otros cómo se hace. Eso deja de ser tuyo. Entonces tú dices, mil millones, ya, total, ellos lo van a vender, y por mí me parece bien, porque yo inventé algo bueno, y yo me quedo con la plata que me he encontrado. Y vienen, y tate, no lo hacen, agarran la cuestión, caja fuerte, o lo queman, y pa' dentro. No te ponen, que hayan más desgraciado. Y le sacaron el sodio al agua, y hoy día solamente lo tienen una pura marca, la forma como se debe hacerlo. Que se sepa, pues atención, te tengo videos, porque este señor nos explica, qué hicieron con su invento, cómo lo trataron, y cómo a su cara, le dijeron cómo ellos operan. Infelices, pero les queda poco, mira. Qué bueno, ¿eh? Hace poco tiempo de haber patentado lo de las desaladoras, estuvimos, nos llamaron de una empresa, y me ofrecieron un dinero, en aquel tiempo bastante suculento, eran unos 400 millones, y yo dije, bueno, ¿y cuándo empezamos la primera? Dijo, ah no, eso no, jamás permitiremos que se hagan tu tipo de desaladoras. ¿Y ese por qué? Si mira, nosotros aquí, estamos desalando el agua, con desaladoras hechas por el gobierno, y nos sale normalmente, en aquel tiempo, te estoy hablando, unas 90 pesetas metro cúbico, y la estamos vendiendo a 180, 190, 200. Entonces me dice, si nosotros consentiéramos, que el agua, saliera como sabemos, que va a salir, en lugar de 90, a 15 pesetas, y tú te callas, te compramos toda, y la seguimos vendiendo a 190, o a 180. Y ya, y ya, el negocio lo tenía, pero por supuesto, ya lo tenía, lo que pasa es que salió un tipo, a mitad del camino, que tuvo la genial idea, mal para ellos, de crear el proceso, que a ellos les costaba tanta plata, él logró perfeccionarlo, y reducía los costos, una quinta parte, entonces estos tipos, cuando supieron, de lo primero que hicieron, imagínate la plata que tienen, que le ponen, de la época, de hecho estaba calculando, como 1500 millones de pesos, le dicen usted, calla ahí, entonces usted no moleste más, y va a decir,